Bienvenidos gente una vez más a su programa favorito de noticias, super informativo, corriendo la semana, el día de hoy estoy, tengo el gusto, tengo la dicha de estar compartiendo escenario con unos confiantes que son nuevos y uno no, vamos contigo Shimi, vamos a salirte la palabra, ¿cómo te encuentras? Buenas noches Danilo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por la invitación, estamos muy bien. No, que no madre tu micrófono. Bien, perdieron la infusión eréctil, y así, bien a aquel lado, cagándola como siempre, oiga, puedes hacerlo así, que vamos a irte por un lado, y así el tutorial, el día de hoy, y así el micrófono como bien, un tutorial de lluvia de. Hola, bonitas, hola, bonitas. El doblez hacia arriba. Andale, ¿verdad? Me parece que se dio comunicación. Estoy listo. Bueno, si ya sabes, damos de paz a los demás comediantes, te dejo la batuta. Bueno, en este caso también tenemos que nos acompaña, Kat Kat, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues sí, me presento desde Ciudad de México. Directamente desde Ciudad de México. Directamente desde Ciudad de México. Nos conectamos. Seguimos contigo, en el estudio. Verga, se ha olvidado tu nombre. Carlos Casas. Buenas noches. Carlos Casas. Mi mejor comediente. ¿Cómo te presentes, Danilo? El hijo de puta, güey. Pinche daño rato. Ya tiene rato que no se la avienta. Pero mira, con una tiene, güey. Con una tiene, el hijo de puta. Buenas noches, Carlos Casas, a sus órdenes. Excelente, pues si quieren procedemos. ¿Alguien más algo que hay regalantes? Nada, vamos a darle. Excelente, bueno. El eclipse solar, la noticia del año. ¿A cada cuantos es un eclipse, güey? ¿Hay como una estadística acerca de eso? No, el sí. Yo me acuerdo que el... Bueno, no me acuerdo porque pasó antes, justo antes de que yo naciera, güey. El último fue en 1991. Yo nací en 92. Mames, güey. ¿Ve de acá, güey? ¿Soy el más viejo? Ah, que la verga. ¿De qué año eres, güey? ¿88? Este sí, este sí. Ya ves su segundo eclipse. No, güey. Pero si no me tocó, no me acuerdo. En ahí que no he llegado ese pedo, güey. No, güey. Entonces, que todos están metidos en las minas, ¿no? Sí, güey. Encerrados en las cuevas ahí con las luces. Era otra moneda, ¿no? Incluso en ese... Sí, güey. Era las tiendas de raya, güey. Todo ese pedo. Sí, güey. No, te quedas. Pero bueno, el eclipse... Ajá. Tenemos un eclipse anular que produjo un anillo de fuego visible desde la península de Yucatán y el resto del país va a presenciar esta belleza, güey. ¿Qué es un eclipse anular? Si usted se lo pregunta, según la NASA, así. ¿Sabías que la NASA? Un eclipse anular, que suena muy mal, la verdad, anular. ¿Anular? Anular. Ajá, sí. ¿Anular? Sobre todo porque es un circo. No, es anular. Sí, sí, anular. Ah, ok. Ah, pensé que era anular. Se me hace que anular, no, güey. Me disculpo, güey. Te lo aviso. Se produce cuando la luna pasa entre el sol y la tierra, mientras está en su punto más alejado de la tierra. Como la luna está lejos de la tierra, más pequeña que el sol, y no ocurre por completo, lo que crea un anillo de fuego en el cielo. Así como el de... ¿Cómo se llama? ¿De Juego de Tronos? ¿O de qué era? De Juego de Tronos, güey. ¿No viste? ¿Cómo de Tronos? Soy muy malñoño, güey. No, no, güey. Lo siento, güey. No, no, no. ¿Eres el único en este estudio que ha visto Juego de Tronos? Pues supongo que sí. ¿No hay un eclipse Juego de Tronos? No, había lo que era el invierno, pero que duraba años, no sé qué pedo. O sea, no sé cómo es su sistema solar, güey, pero sí el invierno. ¿Es que no te tocó vivir eso? Había un eclipse en Avatar, eso sí me acuerdo. Ah, sí, cuando salió... ¿De qué era? ¿De la luna, no? ¿Del fuego? No, del sol. ¿De la luna? ¿Y cuando los del reino de fuego caerían súper poderosos? La luna llena era cuando los del agua se ponen acaparados. Ah, porque mataron a la morra, ¿no? Chemón. La novia Soka. Eso me era. Ay, güey, hombre, la lore de Avatar. ¿Qué chico, güey? Sí, hombre, pero de eclipses también a mí no me pregunto. No, no sé. Conflicto con cuales no me pregunto, pregúntame de la Avatar. El episodio donde se pierde Apple. Donde se pierde, hijo de puta. Sí, güey. No, pues la NASA advierte no vira el sol a través de la lente de una cámara, telescopio, prismático o cualquier otro dispositivo óptico mientras lleve gafas de eclipse o utilice un visor solar de mano. Uno pensaría que es sentido común, ¿no? Sí. Sí. Ajá. Si ves el sol directamente asesinado, te quemas las cornes. O sea, creo que ni siquiera creo que es algo que se tiene que enseñar en las escuelas. O sea, digo, nada más. ¿Y aún sin eclipse, güey? Sí, exacto. O sea, nada más, digo, novia, se alzó el mamón, güey. O sea, ya está como que... Pues sabe, o sea, es un reflejo, ¿no? Porque volteas y te quemas, o sea, volteas. Sí, pero no falta, no falta compañito pendejo que está así. Ya no veo, veo puntos amarillos. Pues sí, puñeto, ya pinche correa para quemar, güey. Siento que es como el mismo reto que decías, de que a ver quién me va más rápido. Ah, tengo disfunción eréctil. Digo, me ha pasado, ¿no? Aún mismo. Y ella tiene estrellita ya con pedos de próstata y dijo, no, ya. Exacto. Es exactamente lo mismo, güey. Digo, yo nunca presencié que alguien se quedara viendo al sol como tratando de cumplir un reto. Sí, espera pública, güey. Sí, güey, güey. Es de rancho, güey. Primero que pierda la vista, challenge, ¿no? Sí, no, digo, también eran los noventas, güey. Era otro México. Era otro México. Era los noventas. Sí, exacto. Teníamos al presidente de Salinas de Gortari. Ocedillo. Y Ocedillo. Y Ocedillo. Sí, sí. Y Colosio ya no pudo ver eso. No, ya. Lastimosamente. Pero bueno, muy evidente tiene algo que decir al respecto, güey. Ya que ella predice que va a haber nueve turbulencias hasta el año 2031 y que una de ellas va a suceder exactamente cuando suceda el momento del eclipse. Mi pregunta es, ¿quién nos va a estar contando para ver si es cierto, güey? Porque yo también puedo decir que, ah, de aquí a 2080 va a haber 14 terremotos. Y yo dije, ah, pues ya fueron 20, pues, ah, pero yo dije que eran 14 y fueron al menos 14, güey. Sí, sí. O al menos tuve razón. Mínimo 14. Pero, ¿quién nos va a contar, güey? No, pero no. La va a tener ahí al Sistema Sismológico Nacional de la UNAM ahí, güey. Contando. Oye, Moni, llama nueve, ¿eh? ¿Qué pedo? Pero se supone que todo el tiempo tiembla, ¿no? Digo, yo estoy en Twitter. Y siempre me llegan notificaciones de que todo el tiempo tiembla. Y siempre me tiembla el teléfono. Sí. El teléfono. Moni, van 10. Me fallaste, Moni. Ya está dando la señal. Selena Gómez. Selena Gómez va a tener un hijo. Selena Gómez. Estaba embarazada. No estaba embarazada. Qué pinche evidencia tan fea, ¿no? O sea. Sí. Y no, no estaba. No, definitivamente no estaba embarazada. Y lastimosamente, pues, le dio el... Pero siempre dijo que iba a ser el precursor campeón, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, güey. Creo que sí. Fue la de las que predijo ese pedo, güey. Pero, pues, es que tenía que caer una, ¿sabes? Sí. O también, por estadística, ¿no? Sí. Llega tantas finales. No, dijo, ¿cuándo? Ajá. No, bueno, no. Dijo que ese año. O sea, así como que esta temporada sí gana. O si no, así fue ella o el vato este de Catemaco, que también un burjillo que sale. El burjillo negro. Simón. La lore de Catelalgo. La lona. Pero también, pues, la astrología está ese pedo como que, estás, algo, margen de referencia de que puede no pasar. O sea, algo bueno te va a pasar si tú consideras que algo bueno es como 30, 200 barros. Ah, pero la tiraron a mí. Pues, una de 10 mamadas, ¿qué dice? Bueno, sí. Se tenía que cagar una. Exactamente. Y precisamente eso es lo que sucedió. O sea, después de leer yo esta noticia de que Moni Vidente predice a estas mamadas, está el horóscopo del día de hoy para ver el eclipse con Moni Vidente. Entonces, ¿qué es fácil si leemos su horóscopo? A ver, ¿cuál es el cual fue el horóscopo de Moni Vidente? Pero, ¿qué signores? Yo soy Virgo. Red flag. Chaca de Virgo. Chaca de Virgo. A ver, ¿dónde está Virgo al final? No, Pisces, Acoria, Capricornio, Sagitario. Está antes de leer. Pero Virgo, según la popular Vidente, Virgo crecerá en el área de las relaciones. Ok. En la misma línea notará que actuar con equidad es un don que no todos tienen. Mientras, gozará de un día relativamente tranquilo en el amor, revalorará las expectativas sentimentales que tiene. Muchas gracias, Moni Vidente. Por algo tan ambivo y tan puntual. Tan puntual. ¿Qué signo eres, Cat? Ay, también soy Virgo. A mí eres Virgo. Bueno, está bien. Por dos. No, no, yo soy Scorpio. 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 Claro. Con razón. Sí, claro. Sí. Lo único para lo que hicieron los signos zodiacal es para saber qué caballero dorado era. Son los caballeros zodiacos. Bueno, perdón la pregunta, pero Scorpio es un... ¿Está chido? Sí. ¿Hay uno que no lo mataron? No sé, güey. Tampoco me gusta el anime, güey. ¿Qué te gusta, güey? Me gustan los juegos. Me gusta Avatar. Bueno. Ah, no. Que no es anime. No es anime. No es anime. Es gringo. Bueno, de acuerdo común y evidente, Scorpio deberá ponerse al día en lo que respecta a las responsabilidades laborales o académicas. En la misma corriente de ideas, Scorpio no debe permitir que haya monotonía en el amor, pues de ser así, todo empezará a fragmentarse. Por último, volverá a tener el brillo que lo caracteriza. ¡Wow! Excelente, excelente. Buen pick. ¡Buen pick! Buen pick. O sea, que ya quítate el skin care, güey, para que estés brilloso, güey. Déjame bañarte para que te brille el caballero. Dios, hombre. Y por último, yo, su servilleta, Sagitario. ¿Todo Sagitario? Sagitario, sí. Claro. La lectura astrológica. Todo Sagitario. La lectura astrológica detalla que Sagitario se convertirá en un resolvedor de conflictos, es decir, no discutirá con nadie durante este viernes. O sea, ayer. ¿Resolvedor, dice? Me causa un poquito ruido esa palabra, no sé. Resolvedor. Como que así no se dice, no sé. No, pues iría a una resoluctora. Resolvedor. Resolvedor. Resolvente. Resolve. Bien, solvente. Igualmente, no caerá en la trampa de competir de manera desleal. Y el universo de Sagitario podría experimentar un miedo que permanecería latente en el corazón desde hace varios meses. ¡Ah, jale! Oh, no. Oh, no. Se llama ansiedad. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Se llama, tómate tus vitaminas. Se llama, tómate tu clana, se paga antes de dormir, por favor. Pero bueno, eso es todo lo respectivo a la noticia del eclipse. Como eso no lo vio venir monividente, ¿verdad? Pero pues... Exactamente. No, y se hubiera dicho, ¿verdad? Como que, ¿va a haber un pedo, güey? O sea, ¿dónde? ¿Qué saben? Sí, pues gracias, güey. Sí. Pero sí, ataques, algunos los clasifican como ataques terroristas por un grupo llamado Hamas, no Humus. O sea, no son garbanzos, pero son... No Humus tampoco. Sí. No. No jamás. No. No jamás. No, no, no. En el territorio conocido que ahora llamamos Israel, la franja de Gaza. Exactamente, ¿por qué se llama así? No tengo la más puta idea, pero... Porque está en Gaza y es una franja. Sí. Y supongo. No sé quién sea Gaza, güey. No, tampoco. A lo mejor van a necesitar un chingo de gazas, güey, porque pues... Sí, va a estar cabrón, güey, que te caiga una bomba encima, así como que por lo menos un curita, güey. Un curita. Un curita y un rabino. Amén. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Amén. A eso venimos. Entonces, pues, está este pedo de... No, es que tu dios no vale verga. No, es que el tuyo está pendejo. No, es que tú no tomas cerdo. No, es que tú no le pegues a tu vieja. Yo le pego así que... Y entre todos esos desmadres, pues... Obviamente... Alguien explotó. Alguien no soportó. Exactamente. Y varios explotaron. Y pues son conflictos que ya llevan... Fácil, más de dos mil años. O sea, ya incluso... Bueno, no te creas, no sé qué tanto... Según yo, los muzulmanos son tan viejos, ¿verdad? No sé. La verdad, pues, tierra santo, dos mil años, más o menos, sí. Unos mil quinientos al menos, pues. Pero el conflicto, según yo, es por el pedazo de los territorios, ¿no? Sí, claro. Por una invasión, así que onda. Todo fue el regreso de los europeos y sus... Sus cruzadas. Ah, güey, mira. Güey. Malditos ingleses, güey. Sí, sí. Malditos sionistas, hijos de puta. Al hombre blanco y... Los jueyes de barbitas y... Y Orlando Blum. Y Orlando Blum. Esa película de la última casada. Y Jim Cavie, Selene Gibson. Y todos esos vergas también ahí... También echándole leñita al fuego, ¿verdad? Claro. Pero tú, ¿tú qué opinas? Yo, la verdad, no sé, mi puta. No sabes qué está pasando, güey. Sin embargo, amor y paz. No se peleen. No peleen. No se peleen. Panas. Abras uno para la... Abras uno para... No, pues, güey. No peso, pero ahora no es discurso de isla. En otro palestino. ¿Te imaginas? Ya se pronunció, ¿no? También el viejito. Sí. ¿Qué dijo? Y como que... ¿De qué team es? ¿Eh? ¿De qué team es el viejito? No, según él, este... Somos como cisne, pero sin oro. O sea, neutrales, pero que se reprueban las conductas y los asesinatos, todo ese pedo. Pero sí, está como... Sí, se mantuvo muy al margen. Ajá. Y nos conviene, la neta. Pues sí. Porque meterte también está... ¿A quién le vas? En camisas de once varas, güey. Ah, no. Y dijo, no, yo voy por mis mixas. Y ella me anda bien. Exactamente. Sí, va como que ya tenemos demasiados... También balazos de este lado, como... Sí, sí, sí. Acá también se ocupan bastantes gasas. Sí, sí. Sí. A cada rato nos llevan vergasas. Hasta cabrón. Sí, sí, sí. Menos con Chihuahua FC, güey. Exactamente. No, no. Vamos con otro año de gloria. Claro que sí, viva. Ahora sí ya se... Como Chihuahuas, no. Exactamente. Chihuahuas FC, ¿sí qué patrociné a este programa? De las sinanos. Pero continuando con... Continuando con las noticias. Continuando con noticias en Medio Oriente también. Mi queridísimo Chimi, si fueras tan amable. Bueno, otra noticia que pasó hace unos días y que fue muy sonada fue que al bicho, Cristiano Ronaldo, lo condenaron a 99 latigazos por haber abrazado. Abrazado a una mujer y como no es su pareja, se considera adulterio. Esto pasó porque la persona a la que abrazó es una artista discapacitada, hay que recalcar porque al parecer... Yo también supongo, ¿verdad? Si es una persona discapacitada, a lo mejor no tuvo oportunidad de decirle como que no me abraces. Por el estilo. Entonces, este... Sí, no le haces así, güey. Ah, no. O sea, fue como que... No le mientas la madre, ché. No, Juárez. Este... Y el vato fue a Irán. Fue con su equipo de fútbol. Esta persona le regaló unos cuadros pintados por ella y ya... Pues a modo de crecimiento y pues el vato portugués, acá abrazito, besito. Y la policía o los abogados que hay como de religiosos de allá, este... Lo denunciaron y lo condenaron a 99 latigazos que, presuntamente, si vuelve a pisar tierras iranís, lo van a perseguir, o a capturar para llevar a cabo dicho castigo. Pero el punto es que el vato dice como que no tiene peos, como que su equipo no tiene gira por allá. Dice, no. No tengo que preocuparme, pero pues si regresas... Si al cabo acá no me le enverga para el fútbol, pues ya no vengo. Pues ya para que venga yo. Ah, todo esto. Pero sí, estaba como que leyendo que, este... Si llega como que octavos de final, una... Una liana que están, sí puede que haya por... Sí, hay posibilidades de que vuelvan a Irán. Y ahí sí, no sé si cuando cada latigazo va a salir como que... Lo van a esperar así. Ay, se me hace que me va a lastimar. Sí, sí. Ay, el... El abductor. Ay, no. Ay, tengo que irseguro. El manguito rotador. Ay, chingada. Ay, manguito. Y bien rotador que salió el pinche cristiano y el... Alguien pasa con unas gazas. Ay. Pero ahora, mi pregunta aquí es... ¿Al chile estaban chidos los cuadros, güey? Venga, arriesgarme por 99 latigazos. No, al chile no. No, yo digo que no, güey. ¿Cuántos latigazos le das de uno al 10? Dos. De dos, oiga. Y esos con varita, ¿sabes cómo se llama? De los de garita, mamá, así que... Ay, ya. Pero sí, no están tan chidos, pero pues sí. Digo, o sea, yo soy una persona discapacitada, güey. Sí, sí. Pues sí. Y así fuera una persona... Normal. Capacitada. Sí, capacitada. Sí, se está bien mojente. Ajá, sí. Como los de estamos, la hija de... No, no. Mar de Regil. Ah, vale, Mar de Regil. Zamora se pasó. ¿No has visto los cuadros? No, supe que pedo. No seas mamón. ¿No has visto los cuadros? Mar de Regil. Bárbara de Regil, ¿sabes quién es? Tiene una hija. Se llama Mar de Regil. Ajá, seguramente. Hizo unos cuadros, güey, bien culeros, así, neta, niño de primaria o kinder, así, pero mamones, güey. Están en una galería de arte por 10 mil baros cada uno, güey. Pero así están bien gachotos. Qué buen manager tiene Zamora, güey. Sí, güey. Y la gente que los compra, güey. Yo quiero uno de esos también, güey. A mí me gustan mucho de esos. Hay uno, un pato, el pato de los de Pato Aventuras, más cual. Pero así, güey, sale bien, o sea, con... No sé, güey, está bien mal dibujado, güey, güey, mal pintado, ¿sí? Y está licenciado el cuadro. Pues, sí. O sea, sí tiene la licencia para ser de Pato Aventuras. No, o sea, porque... O salió de la de Durango. No sé si lo haya tomado ya como... O nomás es técnico superior universitario. La verdad, no creo que ni que haya terminado la prepa, güey. ¿Qué quieres estudiar? Ser influencer. Un respeto a Marmar y a Marmar. Después ya no le he dicho pente. Pues es que de cariño. Yo con ellas todo bien, güey. De cariño. Al chile sí me ponen una chinga, güey. Sí me desmadran, güey. ¿Qué no se quita esa sonrisa? ¡Ah! ¡Vale, güey! ¡Sonríes! ¡Es tuya, preciosa! Te atascaste toda la pizza a tu solo, culer. Es que era de Costco, güey. Sí, era para, güey. Está en oferta. Era pizza a la ley, güey. Dios santo. No carga nada, absolutamente nada. Las ligasamente tenemos unas instalaciones pésimas aquí en el estudio. Ahí está. Ah, sí. Ah, esto son dos. Mujer es arte. Esto lo pintó Mar de Regir. Sí. Mar de Regir. Ahí está el de... Ahí está el de... El del pato, güey. Que enseguida... El de las chicas superpoderosas. Ajá. Tiene unas chicas superpoderosas también. Sí, ahí está. Ahí está pintando el pato, güey. O sea, no es pedo de que... Alguien lo pintó y ella dijo, no, pues yo lo voy a vender. No. O sea, ella los presume, güey. De su proceso creativo y... Todo el pedo. Pues, digo... Cada quien su arte, ¿no? Pues, sí. Y le miras tu arte. Pues, yo prefiero mejor ver Avatar, güey. Sí. ¡Apa! Porque digo, o sea... Es que es uno menos si uno está fumando mota, güey. O sea, ya está chido, güey. Y le echó las de Linfona, güey. Se vintan eso. ¿Cuántos latigazos le das? ¿Cuántos latigazos le das? Mira, creo que por lo menos... No tantos como a los que le dieron a Cristiano, güey. El chido. Ah, no. ¿Dónde está llegando? No, ni de pedo. No llegan en el 99, güey. No. ¿98, tal vez? Quizás. Tal vez. Puente. Pero si me los da barra de regil. ¡No, hombre, padre! Un respetazo. Máximo respeto. ¿Cuánto respeto? A los pendejas. Si es mayor de edad, para empezar, no va a ser que ya me metí yo en un pedo, güey. No sé. Si es que... Si es mayor de edad, no va a ser que ya me metí yo en un pedo para andar. Andar abriendo los cinco. No, porque sí, ¿no? Porque está en la universidad. Espero. Uno pensaría. Sí. ¿De serio? Ojalá. Primero Dios. Dios me dio mal. Pero bueno, vamos a continuar, ¿no? Yo no siento que tengamos nada que agregar. No. ¿Es que es mar y barba de regil? No. Vamos con Mia Khalifa, ¿no? Fue muy polémica. Mia Khalifa, claro. A ver, es que yo no me la sé. ¿Qué pasó con Mia Khalifa, yo? Cuento. Ay, yo como chisme, en vez de noticiero. Ay, no saben. Cuenta, hermana. No saben lo que me pasó con Mia Khalifa. Vamos con cargar a la sección de chismes. Directamente desde Ciudad de México. No, 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 no. Es que Mia Khalifa no entiende. O sea, mamada tras mamada. Uy, calada. Y sí. Pero si se suponaba hacer eso. Pues de ahí ganan, ¿no? Este, pues bueno, se metió en broncas y la despidieron de Playboy. Porque hizo comentarios sobre el ataque de Hamas a Israel vía Twitter. El conflicto armado que protegió... A ver, espérame, que no alcanzo hasta ahí. Sí. El conflicto armado que protagonizan en este momento el país de Israel y la fuerza terrorista, conocida como Hamas. Pues eso ya lo hablaron, ¿no? Sí. Ajá. Pidos, pidos, pidos. Relleno. Ajá, es que... Justo. A pesar de que para muchos israeles en estos momentos la principal víctima dentro de la pelea, para Mia Khalifa, colaboradora de la revista Playboy, los medios manipulan mucha información que hacen ver Palestina como los violentadores, a pesar de que por muchos años han sufrido los ataques de su país vecino. Entonces previo y dijo, no, no, mi vida, eso aquí no. ¿Esas mamadas? Esas mamadas, aquí no. O sea, en pocas palabras, Mia Khalifa es de Palestina. Ajá. Ok. Ella es de... ¿Dónde es Mia Khalifa? Iraní, ¿no? Es de Irán, Líbano, Siria, algo por ahí. Sí, pues... Pero de hecho, según yo, el comentario no estuvo tan culero, o sea, bueno, ajá, porque lo que ella comentó en Twitter fue que a los que están grabando los videos pongan sus celulares en modo horizontal para que se vea mejor. Sí, sí, o sea, porque ella pro-Palestina dijo como que para que se vea bien el desmadre que están haciendo en los israelitas, camina en el celular, güey. O sea, eso fue como que el comentario que detonó todo. Ok, un poquito ahí de primer semestre de comunicación. Sí, sí, sí. Ponlo de lado porque escuchen. Ándale, sí. Así que ella sabe mucho de tomas, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué tomas? ¿Y tú qué te tomas, hijo? Dice, yo diría que apoyar a Palestina me ha hecho perder oportunidades de negocio, pero estoy más enojada conmigo misma por no comprobar si estaba o no haciendo negocio con los sionistas. Culpa mía. Uf, es que ya declaraciones fuertes, hermano. Polémico. ¿Y fue por Twitter esto? Sí. ¿Y lo mismo, señor? ¿Sí es gringo? Sí. ¿Qué quiso? Esa mamá. Nadie va a decir que aquí usó a YouTube. Ustedes los chavos. ¿De dónde es el mosca? ¿Sí es gringo? ¿Ringo? Ringo. Sí. Sí, no. Pocionista, 100%. Sí, sí, sí. Pero mi pregunta es, ¿en qué colaboraba Mia Kelly fan en Playboy? Porque según yo ya no hace material. Visual, pues. Pues a lo mejor y les escribí artículos, güey. Hacía reviews acá de comida, ya sabes, güey. Al chile, no sé, nunca agarraba una Playboy, güey. Yo ya nací en el pedo cuando ya era full internet, entonces pues nunca, nunca abrí una Playboy en mi vida. ¿Cómo? No, nada, amigo. Cuando era full internet, espérate. Este, nunca abrí una Playboy, no sé qué clase de artículos haya, no sé de qué cotorrenen, esas madres. No sé si vi que tienes que decir. Sí, otra vez denotando mi edad, así tuve varias Playboy, adquiridas siendo muy joven. Digamos de manera ilegal, apócrifa. Porque el carnal de un hermano, el hermano, perdón, de un amigo mío, que era mi heredad, no lo podía comprar. Ok. O sea, era como que, eh, pues, ya ahí. Pero sí, en realidad. Te rulas tus 40 centavos para que te compres la revista. Sí, güey. Y de repente acá, cuando andabas con el periódico afuera y... No, sí, güey. Nada, pero pues en realidad Playboy, o sea, no es una... Tú te imaginas como que el, no sé, la imagen que tienes de Playboy, de todo acá, de nudos, mujeres y la chica, la hablas de realidad, en cuanto a material pornográfico, por así decirlo, no era, este, no era tan, no era el 20 por ciento de la revista, o sea, muchos eran artículos, entrevistas, todo eso. O sea, un TV Notas. Sí, y ya nomás de repente, o un peso, güey. Así, el peso que de repente como que, bah, y luego la página en medio y ya se hace gran. Pues no era como que, o sea, no es tanto material, este, visual lo que se pone, sino, pues, hay muchas colaboraciones de, de escritores, columnistas, así. O sea, por ejemplo, puedo estar yo leyendo las noticias así en Playboy de que, ah, Cristiano Rolando, Cristiano Rolando, la verga, mi horóscopo, y luego de repente, ah, mira, una vieja encuerada, ah, mira mi horóscopo otra vez. Ah, y la de Play, la de Play, la de Play, la de Play del Mes. Ajá. Ajá. Y ya nomás una vieja así, y ya. Ajá. No era, no, no es, bueno, es que ya no es tan relevante también Playboy o lo. Las noticias. Ajá. Lo dijo, bueno, la editoría de la revista, o sea, como tal, ya no, o sea, como yo creo que a Fernan y yo voy a madres. Pero si a sus centros portales, ¿no? O sea. Sí, sí. Pero bueno. Sin embargo, creo que ya poniéndome muy rojillo y ya muy, no poniéndome mi gorrito de papel aluminio. Sí. Chile, sí, o sea, si ya tienes un medio impreso como tal y, pues tú, digo, los puedes voltear a ver y todos son de, los típicos chaparritos, como todos son Willy Allen, güey, todos son Serrogen, todos son Adam Sandler, todos son Ben Stiller allá, todos son judíos allá, güey, o sea. Sí. Y a huevo, el director de esa madre a huevo es bien judiote de madre y a huevo tiene familia que vivió en Israel y mamadas y, pues, obviamente no le va a gustar que llegue la ruca y digan, no, la verga es Israel y pinches sionistas a la verga y, pues, como que, no, está muy bien visto, digamos yo, ¿no? Que este podcast de esto, ¿no? Se les linda cualquier comentario antisemita. Si quieres seguir hablando, si quieres seguir hablando de sionismo, mándame un mensaje con Chito666. Que tengo entendido que también, uno de los países que más veía porno de Nea Califa es Israel, ¿no? Pues sí, es como su orgullo nacional, por así decirlo. Es como su orgullo nacional. Sí, pues sí. No sabes quién es de acá. Lo presumían cada que ibas, ¿no? Mira. No, ya Califa, de aquí, era mi vecina. Bueno, mira, yo la conocí cuando era una madrecita así, hombre, hubieras visto. Yo la conocí sin implantes. Cuando estaba del tamaño uno de sus implantes, ¿te acuerdas? ¡Hombre! Era otro México. Sí, sí. Era otro Israel. Otro Israel. Estoy casi seguro que ni siquiera existía Israel en ese entonces, pero bueno. ¿Qué podría ser si no? ¿Qué hubo antes de Israel? Pues Palestina. ¿Qué? Es que se supone que ese es el pedo. O sea, como es, pues es Israel, está Jerusalén, está la Tierra Santa, Tierra Santa para un chingo de raza. Para musulmanes, para judíos, para católicos, para, nómbralo tú y es tierra sagrada para todos esos ruelles. Para básicamente el 80% del mundo. Entonces, llegan los judíos y dicen, no, nosotros somos los OGs aquí el pedo. Y dicen los musulmanes, no, es que ustedes no valen verga porque comen cerdo y le pegan a sus esposas y usan sus patillitas así la verga. A ver, a ver, a ver, pero ¿quién condenó a Jesucristo? No, pero Jesucristo es de aquí y él es el verga. Entonces, 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 antes era el imperio romano y luego llegaron los turcos y luego llegaron otros vergas de allá y luego los de acá y luego los indios y luego los y luego los pinches ingleses y luego los gringos y luego los rusos y pues. Y luego los gringos otra vez. Exacto. Entonces, pues digamos que si es. Si usted haga este clip ahorita, güey, si hay una tercera guerra mundial va a ser a partir de ese pedo a huevo porque ahí todo, todo el mundo tiene mano. Sí, de hecho, ahí Estados Unidos como que patrocina a Israel en cuanto a armamento, ¿no? Sí. Entonces, también, pues ahí Estados Unidos tiene que ver con su, con su tajadilla, lo que le toca. Pero como también son compas de otros güeyes que no le gusta que sean compas de Estados Unidos también, pues que, ay, es que también hiciste negocios con China, pues chinga tu madre y ya. Pues chinga tu madre. Entonces, pues, digo, todo ese desmadre va y no nomás ahí, también todo África tiene pedos ahí también y. Pero África, eso fue el petróleo, ¿no? O sea, que quién era. ¿Cuál es lo rico de dominar el Israel? ¿Y cuál es eso? ¿Historia? Nomás, valor histórico. Sí, valor histórico y religioso. Eso que no vale madre. Eso por lo que llevamos años peleando. Peleces al nombre de Dios o de dioses. Yo estoy seguro que mi mamá no va a ver esto, pero igual, perdona mi mamá, eso que no vale madre la pinche religión de que, no, mi Dios, es que tú no debes estar haciendo eso es mamá, chinga tu madre. No, es que tú estás tatuada. No, chinga tu madre. Quiero a tu madre, mamá. Sí, exacto. No, no se debe de tatuar ni. No. ¿Cómo vas a encontrar trabajo después? Ándale, sí. Porque los judíos son los que te los dan y a ellos no les gusta que estés tatuado. Exactamente. Por eso no te debes de tatuar. Ni que coma cerdo. Exacto. Ni que te ponga ropa de poliéster. Ah, pero no fue el 99 gratigazos, o sea, Cristiano Ronaldo, ¿por qué? Y que no puedes, no puedes jalar los domingos. O sábados, no sé cuándo chingamos. El Shabbat del sábado. El Shabbat del video. Ni comer mariscos, güey. ¿No se puede comer mariscos? No, el segundo subido no puede comer mariscos. No, pues ya. Pues a la vez que los mochis, güey, también. Sí, ya. Sí, pueden. O sea, no pueden ser un chorro de cosas. Los judíos tienen, o sea, los ortodoxos sí, cabrón, no. De hecho, las parejas duermen en camas separadas. Y nada más comparten la cama para proquear. Y ya, caquen en su camita y no sé qué pedo. Si tienen una cultura así muy... Que sí está cómodo, o sea, suena tentador. Ahí tú tocabas, yo a la fin, y ya. Queja. Te voy a la fin. Ay, Abram, ya. Abram, ya. No, hombre, barras a leerte. Sí, barras a leerte, güey. Pero bueno, vamos con la última noticia. Un poco más tranqui, ¿no? ¿Cuál es la última noticia más tranqui? Flechoso corazón. ¿Quién? Bad Bunny dedica un verso a Belinda en su nueva canción, en su nuevo disco, que curiosamente Moni Vidente tampoco predijo qué iba a suceder. Dios santo. Nadie sabe lo que va a pasar mañana en el nuevo disco Bad Bunny. Ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales como Spotify y Apple Music. O sea, ¿en todas? Sí. Spotify y Apple Music. En YouTube, en YouTube, ni la piel, ni la piel, ni la mano, no, ahí no va a estar, güey. Ahí pudo ir a la iglesia en Palestina. En Mix Up, no, hombre, bueno, ahí no va a estar, güey. En El Paso, no. Mejor hijo malo, regresó al mundo del trap, con algunas líneas dedicadas a desconocidas celebridades como Laura Bozzo y hasta Belinda. En esta canción de reggaetón que dura poco más de dos minutos y medio. O sea, ¿se fijan la cantidad de desmenuzada que tuvieron que hacer para... Extiéndelo. Ajá, güey, para sacar una nota de una referencia que probablemente ni tenía idea de qué iba a ser Bad Bunny, nomás dijo, ah, pues esto es rima, ¿no? Esta canción de reggaetón dura poco más de dos minutos y medio y el cantante extranjero menciona a Belinda. Esto dice, quiero que siga, quiero que salga de mi mente y te meta en mi cama porque G tiene cara de que tiene la puse linda, que lo dejas loco, enchulado como Belinda, me ñame la chapa hasta que me rinda. Joder. Pues sí. Es el mejor escritor del mundo. Ya salió de letras ese bato, güey. Sí, sí, sí. Nació la poesía. O sea, él dijo, ah, pues sí, tienes cara. Y pues sí, lo más, pues la rima fue linda con Belinda, o sea, no era como que... Y rinda también, o sea, sí, sí. Pero dice cómo, ¿no? No que le gusta a Belinda. Lo más que la... O sea, es una... Lo más... La morra marca sus vatos, güey, como si fueran razas, güey, acá. Y está bien. ¿Qué es? Ay, la boca. No, no, no. Se cae. Sí, sí. Sí. Pero está bien, ¿no? Ese fenómeno, ¿no? De que todos se tatúen algo de Belinda por alguna razón. ¿Súcubo? Sí. Súcubo. Belinda es un demonio mayor. Sí, ¿verdad? Sí. Tiene como 700 años Belinda ya, güey. ¿Belinda es canon en la Lorde de México? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, es canon. Sí, sí, sí. O sea, desde la trencita ya... Desde el zapito tienes toda la razón, güey. Qué puñetas estoy yo, güey. Sí, yo desde que... O sea, metió bala en todos los gremios, güey. Giovanni dos Santos. Este... Mandó un condición y sí, cierto. En la secuencia de acá. Claro, claro. Sí, señor. Ah, hombre, güey. Cristiano Garo. O sea, se ha mentiré muy vigente y en los... Lupillo Rivera, güey. O sea, regional mexicano con Lupillo Rivera. Teoría de conspiración, ¿crees tú que Belinda implicó también que... Para llevarnos ese oro olímpico? Sí. Porque ahí estaba Giovanni, güey. Y andaba jugando bien, verga, el Giovanni, güey. Y recordemos que Giovanni dos Santos era fanático de Ronaldinho. ¿Y cuál era el secreto de Ronaldinho? ¿Coger antes de todos los partidos? ¿Ah, sí? Algo así, presuntamente. Ok. Y se lo usó más como premio que como... Como... ¿Cómo se llama? Antes... ¿Recompensa? Ajá. ¿De qué? Ah, bueno, después de que ganes el oro... ¿Verdad bien, verga? Toma el oro. ¡Tenga! ¡Hala, a ver! Toma mis cabellos dorados. Ay, güey. Definitivamente. Es una teoría probable. Muchas gracias, Belinda. Tesoro nacional. Sí. Definitivamente. Más que la selección. Más que la selección, sí. Fácil. Pero bueno, eso sería todo. ¿Algo más que hay allá? Eh... Pues no, muchas gracias por la invitación de nuevo. Sí, muchas gracias. Aquí a tu agradable espacio. Siempre un placer. Un gusto. Compartir ese espacio. Un sabidur. ¿Cómo nos podemos seguir? Eh, a mí en Instagram como... Arroba, el, guión bajo, shimi, shi, doble m, y. A mí me encuentran en Instagram como sígueme o dame una chela. Todo junto. Así que sígueme. O dame una chela. O dame una chela. No te voy a seguir. No te voy a seguir. Chimamón. Y a mí me mandan todas sus teorías de conspiración y sus ventanas de madre para el sionismo o no. En conchito, arroba conchito666 en todas las redes sociales. ¿Por qué es conchito666, si se me permite hacer la pregunta? Porque ya estaba conchito, curiosamente, güey. ¿Y por qué 666? ¿Por metalero? Sí, sí, güey. Lo mismo que iba a decir. Mi correo de la prepa terminaba en 6666. Porque está más malo que nomás ponerle 1, 2, 3. Está más malo. Sí, está más... Sí, está más... Está más... Está más... Está más cor... Más de... Más cara de bagre, sí. Un poquito de pescado. Ándale. O sea, no me imagino un correo así formal en tu currículo. ¿Por qué no? 6666. Pues... Bueno. Ya quedó el 6666. Ya lo va a cambiar en todos los pies, chingada madre. Ponle 1, 2, 3. 777, número angelical. ¿Es un número angelical? No sé, güey. La verdad es un número. Al parecer todos los que son de 3, menos el 666, son angelicales. ¿Ah, sí? Sí, acá no tuve su público. Pero es que Lucifer también era un ángel, güey. Claro. Hombre, si yo la Lore de la... También esa me la sé, güey. Esa Lore también. Próximamente aquí. Gracias. Gracias por el racismo, también funcionaron. Sí, a huevo. Sí, sí, sí. Para tirar mierda nomás. Sí, sí, sí. Pero hay gente que ni para eso. Ajá. Hasta más para tirarle mierda a los sionistas, ¿eh? Pero... Pero bueno, esperamos que les haya gustado este episodio. Comenten todo lo que quieran comentar porque, pues, interacción gratis. Y nos vemos la siguiente semana si todo sale bien. Un abrazo. Chido. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!